Gracias al pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, la oposición más fuerte al partido gubernamental ha situado a sus candidatos con ventaja en la mayoría de las grandes capitales de provincia, incluidas Madrid y Barcelona. A la vista de los resultados, el primer partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, tan solo aventaja en dos alcaldías de capitales a la unión de centro democrático, habiendo logrado en el Partido Comunista un asor, Córdoba. Frente al acuerdo entre las fuerzas de izquierda que ha permitido estos resultados, por otra parte perfectamente legales, se han suscitado no pocas polémicas. Algunos comentaristas políticos han matizado que los pactos han propiciado el que algunos partidos minoritarios hayan alcanzado un protagonismo que la aritmética de los votos le hubiera negado. Igualmente se han interrogado en el sentido de si debían los grupos políticos anunciar o no los acuerdos ante las elecciones para evitar así la posterior desorientación de los electores.